¡Adiós! Situyendo por la sendita que va camino a los dedos Conservo la capillita herencia de mis abuelos Conservo la capillita herencia de mis abuelos Allí se casaron ellos, allí se casó mi madre Y ha bendecido las dos a la virgencita del mar Y ha bendecido las dos a la virgencita del mar ¡Otra vuestrita! De piedra la levantar, traída de la montaña Y de un tronco de algas rojos, virgencita talleada ¡Oye! Y de un tronco de algas rojos, virgencita talleada ¡Se va la segunda! ¡Adiós! Tijeras han bordado, el manto para las santas Patrona de la capilla, patrona de la quebrada Patrona de la capilla, patrona de la quebrada ¡Otra vuestrita! ¡Apenas despunte el alma, ya salgo con un tronco a ella! Rezando por el camino, flores mis manos llenas Rezando por el camino, flores mis manos llenas ¡A la vuelta! Voy a pedirle a la virgen que me dé por mi majada Pa' que la tierra de fruto pa' que jamás falte nada ¡Abre y se acaba! Pa' que la tierra de fruto pa' que jamás falte nada ¡A la vuelta!